Los requisitos para activar esta misión de mundo son los siguientes, tenemos que realizar los siguientes encargos en este orden. El primero es la odisea del señor García objetos clave. El segundo encargo es la odisea del señor García sustituciones, las insignias de cuervos que requerimos para completar el encargo lo obtenemos de los ladrones de tesoros, podemos entregarles doradas, plateadas o de bronce. El tercer encargo es la odisea del señor García rodamientos. El cuarto encargo es la odisea del señor García un pequeño esfuerzo, este encargo se tiene que realizar cuatro veces. El quinto encargo es la odisea del señor García, el eco de alguien, se tiene que realizar tres veces, la tercera vez nos va a entregar el logro llamado leyes de aritmética y solo nos queda esperar todo un día para que nos entreguen la misión de mundo automáticamente. En la descripción del vídeo y en la tarjeta que aparece en este momento le dejo los enlaces a esos vídeos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. Y 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